Hola gente, aquí con todos ustedes vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en How to Survive 2. No están los colegas, pero bueno, haciendo caso un poco de vuestros consejos, vuestras ayudas, que por cierto, gracias a todos los que me ayudáis, gracias a los que veis los vídeos, gracias a los suscriptores, tanto los antiguos como los nuevos, que habéis entrado unos cuantos. Si os gustan mis vídeos, por favor, el like me ayuda un montón y no cuesta nada, solo darle al botoncito ahí con el pulgar hacia arriba, si os apetece, tampoco, pero ayudaría mucho al canal. Y aparte de eso, pues nada, lo que decía, muchas gracias porque bueno, aquí tengo ya la mochilita esta que es un poco mejor que la antigua, la reforzada me da un poquito más de carga, antes teníamos 140, o sea, 120 y ahora tenemos 140, que queramos que no, pues son 20 más de kilos de carga que podemos llevar. Y vamos a hacer una misión del amigo este. Dice, trepamos una cosa, pues olor a pólvora, vamos a ver cómo es la misión. Dice, ahora que ya tienes materia para hacer las más dignas, pasemos a asuntos más serios. Los bates de beibo, los arcos pequeños y las flechas sin punta son suficientes para comenzar, mientras no haya muchos infectados y sean más bien lentos. Pero, ¿qué piensas hacer cuando lleguen corriendo de 10 en 10? Sí, sí, lo que oyes, los hay que corren. El sistema nervioso y la musculatura no se infectan a la misma velocidad en todos los casos. ¿Qué quiere? No somos todos iguales ante la muerte. Pero la buena noticia es que no corren más deprisa que las balas. Y de eso, brevemente, va tu próxima misión. Encontrar materia prima para hacer balas emocionantes, ¿no? Te darán unas cuantas para emocionar con buen pie, pero tú tendrás que frecar la siguiente. Estarás de acuerdo en que no puedo hacerlo todo por ti, ¿no? No dices nada, quien calla otorga. En fin, para hacer tu premonición necesitas encontrar pólvora, claro, además de otras cosillas que te iré diciendo. El mejor sitio para encontrar todo eso es cualquier tienda de ciudad, en realidad. Adoro este país, pero yo en tu lugar empezaría por la armería de la esquina. No debe de quedar gran cosa en lo que a armas respecta, por desgracia, pero a lo mejor no han saqueado los barriles de pólvora. ¿Quién sabe? Pues vamos a hacer nuestra misión. Dicen que tenemos 4-5 de pólvora, 300 perdigones de plomo y 3 tubos de aluminio. Pues comenzamos. A ver qué tal. A ver cómo se nos da la misióncita. A ver si no tarda mucho en cargar. Vamos. No, no ha tardado. Uy, estamos al lado de la playa. ¿Esto qué es? Va desde noche y no me fío un pelo. No me fío un pelo de una cosa. Hay un... Vale, vamos a ver si reventamos a este antes que se... Vale, explota de un tiro. Es que van subiendo de nivel. Ya en el campamento no veáis lo que me cuesta acabar con todos estos tíos. Claro, lo malo de esto es esto. El ruido... ¡Oh, perros! Vale, ha muerto un tiro. Lo malo del ruido de los disparos es que atrae a otros zombies. Esto... ¡Hostias! ¿Embiste? Mira, estos antes le daban miedo a la luz. Y no te atacaban. Pero ahora he visto que se tapan los ojos y embisten hacia adelante. Así que cuidado. Aquí no hay objetivos secundarios. Así que nada, vamos a ir tranquilamente. Ahí, en todo el pecho. Pero dale en uno... ¡Ay! ¡Adiós cabeza! ¡Vale! ¡Un gordito! ¡Gordo explota! Ahí me gusta gordo. Aquí el problema es que estamos perdiendo la munición por un tubo. Pero bueno, tenemos 349. Yo creo que de momento... ¡Tú, bájate de ahí! ¡O déjame! Ahora sí. ¡Wow! Se cayó haciendo el pino puente por el coche, pues va. Vale, por aquel lado del... Hay muchos, pero bueno, vamos a ir en la dirección que nos deja el... ¿Esto qué era? ¿Una pulsera? Pues yo la cojo. ¿Hay que subir por estas escaleras? Pues vale. No, ese aquí ya ha estado. Vale, hay que atravesar por el edificio, creo. Esto en ruina. Sí, porque mira, además por ahí han entrado más zombies. ¡Oh, coño, que aquí hay otro! ¡Hola! ¡Abraba la guitarra! A ver qué tal está. Vamos a ir entrando por este edificio. Tabletas de chocolate. Muy bien. En el baño este no hay nada. Vamos a subir a la otra planta. ¿Esto qué es? Una muleta de aluminio. Pues la cojo. Vale, parece que se ha calmado al menos un poco la música. Por aquí no puedo salir, ¿vale? Por aquí tampoco, pero vamos, no quiero. Tampoco porque no hay nada y es volver por donde hemos venido. Lo que sí, no sé si por aquí habrá algo. Un cuadro, una cama. Y no, no hay nada más. Pues vámonos al otro edificio, que en este no hay nada más. Vamos, Rigoberto, que tú puedes. Vamos a entrar por esta puerta. Botes de aluminio. Aquí hay algo que brilla, que es un zumo de naranja. Que nos vendrá bien si nos da hambre o sé. A ver si podemos salir desde la planta baja. No, vamos a tener que subir arriba. Vitaminas. Vitaminas y minerales. Para que Rigoberto se sienta bien. En fin. Que se me va la pinza y no puede ser. Aquí había algo. Ah, cuando estoy aquí me sale la opción de coger algo. Cuando voy cayendo. Eso es que está en la planta de arriba, lo que sea. Verá. Y la puta música me vuelve loco. Eso era, la tabla de madera. Esa música es porque hay algún zombie por aquí cerca. Pero no lo veo, tíos. Tío, esto se puede romper. ¿Vamos de pasar a la otra parte? ¿Cómo coño paso a la otra parte del mapa? ¿Hola? A ver. A ver que me estáis rayando. Ah, coño, por aquí. No. En el agua no me puedo meter. ¿Cómo coño continúo en el juego? ¿Hola? Aquí hay algo. Tornillos de acero, ¿vale? Ay, Dios. Pues la única solución que veo es subir a la planta de arriba. Y tirarme por algún sitio. Pero si no me deja. A ver. Que normalmente las puertas que se pueden romper no son este tipo. Además que se le va haciendo daño cuando golpea. Aquí no hago daño, nada. Para decir, si salgo ahí, de ahí me tiro al otro lado. Voy a mirar bien todas las ventanas. A ver si encuentro una por donde salí. Porque vaya tela. Coño, anda, hijo mío. Espérate, espérate, anda. Si tienes aquí una puerta, tío. Es que no se ve algunas veces bien, tío. O seré yo. A ver si ustedes llevan ahí una hora, tío. Zedekín, Rigoberto, que por ahí podéis bajar. En fin. La guitarra es muy lenta, tío. Hará mucho daño en todo lo que tú quieras. Pero me matan, me matan. Tío. Me van a matar, ¿no? Me matan, no. Me han matado. Joder. Ay. Habrá que reiniciar la misióncita. Y visto lo visto, que bueno. Esto ya lo habíamos superado. Pues tenemos que volver al punto de antes. Este tiene algo para mí. Menos mal que no habíamos ganado mucha experiencia. Entonces no hemos perdido mucha en esta ocasión. Pero hay que tener cuidado con eso. No me gusta morir, ¿vale? Como es lógico, pobre Rigoberto. Lo que voy a intentar, a ver si sin bajar, puedo por lo menos quitarme alguno del medio. A ese. A ese. Esto es lo que tenía que haber hecho antes, pero no lo hice. Mierda, este se ha metido debajo. Ya no le doy. A ver si a este le doy. Sí. Y ahora mismo no hay más. Pues esto es lo que hay. Tú recarga y salta, Rigo. ¿Dónde se ha metido el de la luz? Ahí viene. ¡Wow! Hijo de puta que te enviste. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Joder! Chunga la misioncita, ¿eh? Es que, a ver. No tenemos el nivel. Es que el problema este es que, claro, los compañeros van jugando. Esto sube de nivel. No es que no suba de nivel. Porque, si se fijáis, los enemigos tienen mi nivel. Pero yo no tengo el equipo y las cosas para mi nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que no voy preparado realmente para enfrentarme a estas misiones. Porque no voy... Pero bueno, llegará un punto en que ya todo esto me sea más fácil. Pero claro. Si yo hubiera empezado desde el principio esta misión, me la hago con... Con... Pues me la hago. Me la hago con... Tú, no te... Vaya para arriba, cabrón. Me la hago con la punta de la nariz. Pero, ¿qué ocurre? Que... Que eso. Lo que ocurre es lo que os estoy diciendo. Que no puedo porque hay cosas que no. Que no. Que aunque quiera, no tengo la forma de hacerlo. ¿Y mierda esta dónde se ha metido? Me va a caer. A ver si aparece. Ahí viene. Vale. Madre mía. Ya vienen aquí. Es que además que vienen a toda hostia, ¿eh? Vale. Parece que se ha tranquilizado la cosa. De momento voy a intentar no hacer mucho ruido. Voy a ir con la guitarra. Pero es que la guitarra es una puta mierda. Porque hace mucho daño, pero es muy lenta. Pero bueno. Voy a explorar un poquillo por aquí. Porque no sé dónde voy a encontrar lo que me piden. De momento todavía no he encontrado nada de lo que me pide la misión. Tengo aquí a la armería de la esquina. Que a ver dónde está. Así que nada. Vamos a ir poco a poco. O sea, poco a poco tampoco. Ah, mira. Hemos conseguido cien perdigones. Doscientos perdigones. Que no son ni el mismo tipo de munición que yo uso. Porque esto será para otra arma menos buena que la mía. Pero claro. Es que en algunos casos voy... No sé. No sé si voy mejor preparado o voy peor. No puedo subir por aquí. Muy bien. Vamos a acercarnos un poco por aquí. A ver qué encontramos. Venga, Rigoberto. Explora un poco. Avientale en guitarrazo a ese. Usa la F, tío, Rigoberto. Dios, qué lento. Yo no cargo el golpe. Es que yo no sé por qué tarda tanto en... En fin, cuando es uno no importa. Pero cuando te vienen tres o cuatro así... Cuidado, ¿eh? Eso. Y ahora fallas el golpe. Algunos no sé por qué tarda tanto en darles, tío. El golpe. Prefiero un arma que haga menos daño pero que sea más rápida. Porque es que esto... Esto me revientan a mí con la mierda esta. En fin, vamos a entrar en esta casa de esquina, si es que podemos. ¿Está la puerta abierta? Sí. Espera, que vienen dos. O uno detrás. El otro era el cuervo. Pacificado. Venga, reviéntale. Ahí la espinilla y... ¡Ay, qué bien! La has pisado todo el cabezo. La ha dejado sin cabeza en 0,3. Pues nada, voy a rebuscar por aquí un poquillo. Tuvo de aluminio. Trozo de neumático. Porque no sé por qué no está entero. Porque yo lo he visto entero. Aquí hay algo. No. Ah, vale. Que puedo subir a la planta de arriba por aquí. Con cuidado. Quincaya de plomo. Plancha de aluminio. Para planchar viene muy bien. Espérate, vamos a ver que hay por aquí. Si no, pues nos tiramos por aquí mismo, para abajo. Uy. Espérate, antes de tirarnos, vamos a hacer una cosa. Que pasa, tenemos el arma. Cuidado que el perro ya viene. Míralo. Revienta ese perro, Rigoberto. Bien. Esta luz, ¿por qué se enciende una luz todo el tiempo, tío? Plancha de chapa. Eso era lo que se encendía. O vale. Eh, tú. No me envistas, ¿eh? Que te veo... Hijo de puta. ¿Yo cuánto tira hay que darle, tío? Y me mató. Y me mató. Joder. Ay. Entre el tiempo que llevo sin jugar. Ya me han quitado un 30% de los puntos de experiencia que gane. O sea, que al final ha llegado un momento en que no voy a ganar experiencia ninguna. Voy a tener que tener más cuidado, tío. Ay, Dios mío. Venga. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Cuidado, que ya viene este por detrás, tío. Ahora mueres, ¿no, cabrón? Joder. Joder. Son chungos, ¿eh? Cuando ya corren... Ja. Y tarda un montón en recargar, tío. En apuntar. Y se te echan encima. Sé que esa velocidad de recarga se puede hacer más rápida, pero... Cuidado, ¿eh? Que no es tan fácil. De todas maneras, será por lo próximo que gaste mi experiencia. En subir esa velocidad de recarga porque vaya tela. Otro aquí, que no lo había ni visto. Pues ya no está. Parece que de momento no hay más zombies. Pues, ¿en qué dirección voy? Ya que había limpiado un poco por aquí, voy a ir en esta zona. Vamos a coger la guitarra un poco. Yo sí consigo un arma cuerpo a cuerpo un poco más rápida que esta, poco a poco. Es un gordo. Cuidado, a este sí le tengo que disparar. Porque esto sí me lo dejo acercar. Allí hay otro gordo. Y ya vienen. Vale. Cuando tienes un poco de distancia, pues vale. Pero después ya llega un momento en que no, ¿eh? Sobre todo con los que corren. Yo voy a recoger todo lo que pueda. ¿Tú de dónde vienes, tío? Se ha caído de ahí arriba del tejado. Es un perro. Hostia, puto perro. Tú, deja de correr, anda. Hostia, le volé a tapar los sesos por detrás. Es un gordico. ¡Gordico! ¡Gordico! Madre mía, cómo está esto de zombies, ¿no? Ah, y como si me gasto la munición, la vamos a pasar canutas, ¿eh? Bueno, me quedan 275. No creo que haya problemas, pero no lo sé. ¿Otro? A ver, ¿por aquí no puedo entrar o sí? No. ¿Qué montón de tornillos de acero, no? ¿Qué montón de tornillos de acero, no? Un destornillador, muy bonito, que ya tengo uno, pero ya tengo dos, con este nuevo. Gafas rotas. ¿Para qué quiero unas gafas rotas? No lo sé, pero yo las... Ah, mira, pólvora. Pólvora 1 de 5, que un poco más y no la veo, por culpa de que está escondida. Eh, ahí hay un gordo, tú. ¡Joder! ¿Cómo corren los cabrones estos, eh? No sé si tú coges plantas medicinales, que nos van a venir muy bien. Que las vendas... Venga ya, pero si le he dado a la F para el pacificador, ¿qué dices, tío? Este juego alguna vez a mí me vuelve loco, tíos. Ahora sí. Ahí, una cabecilla menos, pobrecito. Me da pena, en verdad, tío, los pobres, pero... Ellos solo quieren comer cerebro. Pero es que yo lo hago por su bien. El cerebro de Rigoberto no está bien que se lo coman. Como se coman el cerebro de Rigoberto... Los pobres van a ser los zombies... Mira que los zombies ya por sí normalmente son inútiles, algunos. Imaginaros uno de estos inutilillos. Este no porque este corre, pero uno inutilillo. Que se coma al cerebro de Rigoberto. Por la que le puede... Por eso ya va a ser el zombie más inútil de la historia. Madre mía. Coge el arma porque... Venga, este que viene rápido. ¡Wow! Madre mía. Les digo que son inútiles y claro, se enfadan contigo. Es que es normal también, ¿no? Yo... Yo los entiendo, ¿eh? Que si los insulte, pues que los pobres se enfaden. Yo me enfadaría, vamos. Yo, yo, ¿eh? Digo de... Hablo de mí. Tornillitos por aquí. Todas las misiones suelen tener algún... Punto ahí guay. No sé esta... A ver qué encontramos por aquí. Diferente. Van apareciendo... Apareciendo. Apareciendo nuevos tipos de zombies. Bueno, la cosa va. Pero, a ver. ¿Por aquí podemos entrar por la ventanica? Sí. No hay que ver aquí dentro. Aquí dentro tiene pinta. No, esto es un supermercado. Digo, a ver si está en la armería. Pero no. O sí. Pero no hay ni comida que debería... Ah, mira, una botella de agua. Que hablando de eso, ¿cuántas se tenemos? Un 62%. Pues venga, botellas de agua que he encontrado unas cuantillas. Más las que les he robado a los colegas, que les he robado también unas cuantas. Hombre, no las he robado, ¿no? Las he cogido prestadas. Yo... 99 y de comida, 63. Vamos a comernos una carne guisada. Ahí hay. 99 y 98. Antes de subir, vamos a inspeccionar la planta de abajo de la tienda. Entera. Con nuestra guitarra en mano, que nos vamos a tocar un fandango. Y según el mapa... Vale, vamos bien. O sea, vamos bien. Todavía me entendéis. Vamos a subir por aquí. Coño, que tengo aquí botellas de agua y no las cojo. Tribo de cobre. ¿Qué dice, tío? Mira, pólvora. Pólvora. 3 de 5. Una plancha de plomo. Un tubo de aluminio. Hay que registrar bien todas las esquinillas, ¿eh? Este hay que forzarlo con nuestro destornillador. Bonito. Más polvo. No, esos eran perdigones. Que, por cierto, lo que os estaba comentando antes. Figurita de plomo. Esto sirve para fundir la fundición y hacer plomo para hacer munición. O lo que queramos. Lo que os decía antes... ¿Qué os iba a decir yo antes? Ya se me ha ido hasta... Vale, vamos a pasar a esta otra casa. Que a lo mejor no podemos entrar desde la otra... ¿Forzar qué? Ah, la mesita se puede forzar. Vale. ¿Y qué hay? ¿Nada? Ah, qué guay. Más pólvora. Ya lo tenemos todo. O sea, ya podríamos volver. ¿Qué pasa? Que no quiero volver. ¿Por qué? Porque quiero terminar de matar a algunos zombies más. Y ganar un poco más de experiencia. Que ya de por sí nos han matado unas cuantas veces. Y hemos perdido experiencia. Además, pues así podremos también farmear algún material nuevo. Tampoco creo que nos quede mucho aquí que ver. Creo yo, ¿eh? A ver este perrito. Ya viene ahí corriendo algunos. ¡Hostias! Hijo de puta. ¿Cómo corre? ¡Recarga, Rigoberto, por tu vida! Rigoberto, dale. ¡Dale, Rigoberto! Ahí, ahí. ¿No he visto que estaba abriendo la boca? Pues dale la boca, tío. Pero un torcido a la boca. Un buen tiro en el cielo a la boca. Ahora, eso es lo mejor, tío. Si no, es la oreja. Mira ese que viene de lado. No, hombre. Es la oreja. Ah, ese era el suyo. La oreja. ¿Eh? ¿Yo qué hace? Mira cómo se tira por la ventana en nota, ¿eh? Este era de los buenos. Este tiene que haber de algo que se combina al cerebro de Rigoberto. Que vaya a ver qué zombie más guapo por el mundo. En fin. A ver qué vemos por aquí. Venga, ya que estamos, me ha terminado de ver esto. No sé si nos vamos a ir hacia la zona... Bueno, ya no nos debe quedar mucho. Me imagino que quedará estos dos trocitos de calle hacia arriba. Vamos a intentar ver qué viene por aquí cuando le dispara esto. Con el ruido. Ahí viene ya un loco corriendo. Que se quedó sin orejas. Bueno, sin orejas y sin el resto de la cabeza. Igual que este. Diré, ¿qué te gusta disparar las orejas? Claro, tío. Es que las orejas es el mejor sitio para acceder. Las orejas, el ojo... Mira, este le van a dar en el ojo. ¿Ves? Las orejas, el ojo, el cielo, la boca. Son los mejores sitios para acceder al cerebro. Además, una buena patada, tío. O un buen guitarrazo en el cielo a la boca. Eso tiene que escocer, ¿eh? Diréis ustedes que cómo entra la guitarra dentro del cielo a la boca. Yo qué sé. Eso ya no es cosa mía. Yo doy la patada y ya... Mira, un chasis de motor. No sé para qué sirve, pero para algo bueno debe de servir. Hola, tú, ¿eh? Mira, que te voy a dar un guitarrazo en el cielo a la boca. Toma. Y ahora te tiro patada en el estómago y rodillazo ahí ya en la frente. ¡Ay, Dios! ¡Ey, Joe! Se ha tirado por la ventana, para abajo. Por las ventanas, digo yo, por las escaleras. ¡Ay, en todo el pecho! Tío, pero... Al final me quedo sin ventaja. Me voy a hacer otro. Espera, te voy a hacer unos cuantos que tengo aquí yo por... Vendas pequeñas. Tú harto las que puedas y algunas más. Cuando ya no me salga hace vendas pequeñas, ahí está. Ya tengo 10 vendas pequeñas. Eh, aquí algo. Cógelo. Ahí está, Rigoberto, que te gusta farmear cosas guay. No estamos de peso. 93 de 140. Pues poco más vamos a poder farmear. Mira, más pólvora. Más pólvora. Al final me llevo más pólvora de la que me pedían. Mejor. Otro chasis de motor. Y vamos a inspeccionar un poco por aquí. Una quincaya de plomo. ¿Quincaya de plomo? El nombre tiene... ¡Hostia! Espérate que aquí podemos entrar rompiendo esta guitarra. ¿Tú? ¿No? Ah, no, coño. Por aquí. Además, si está hasta abierta. Ay, qué bruto eres, Rigoberto. Queriendo romper ventanas y esto. Pero si tienes la puerta abierta, Rigoberto, tío. Entra como una persona normal en el mundo. A ver qué encontramos por aquí. Claro, ya nos hemos pasado las misiones y se nos ha acabado la musiquita. Pero, mira, vamos a forzar esto. Ah, no. No hay que forzarlo. Solo abrirlo, pero no había nada. Pólvora. ¡Oh, qué guay! Perdigones de plomo. ¡Oh, qué guay! Este hay que forzar. Pues más, yo la esfuerzo. Si era por forzar cerraduras, tío. Si Rigoberto va a ser un experto al final. Aquí había... Bueno, esto era una habitación que pasa en un huerto. Ahora. Que también podía haber saltado por la ventana y no tener que forzar todo eso. Pero. Yo me tiro con un poco más de estilo que los zombies. Tampoco mucho más, ¿eh? Pero un poco más, sí. Pues estoy viendo, a ver. Aparte de lo que me queda en aquella calle principal, poco más hay. Así que vamos para allá rápido. Uy, 26 minutos. Pues yo pensaba hacer dos misiones en este capítulo. Pero no va a poder ser. Porque hay misiones más cortas y otras más largas. Ya lo sabéis. Y esta ha sido de las largas cancinas. Voy a entrar en los tres edificios. Por si encontramos algo más guay antes de irnos. En este, por lo menos, planta baja no hay nada. Y en la planta alta, pues aparte de chusca... Vamos, si aquí he estado yo ya. ¿Cómo voy a encontrar algo? Si aquí he estado yo ya. Pero en aquellos dos no. Así que venga. Salta. Entra. Mira. Más plomo. Vamos a abrir... Mira, autoaluminio aquí dentro. Hay algo más. Y un martillo. ¿Vale? Eh, tú. ¿Qué quieres? ¿Un guitarrazo? Pues toma. ¿Otro? Pues toma. ¿Otro? Menos más que eres lento. Tú eres de los que te mereces comerte el cerebro de Rigoberto, tío. Si te lo comes, vas a hacer muy buenas migas los dos. Pólvora. En fin. A ver. A lo tonto a lo tonto. Entre pólvora y tal he encontrado bastante material guapo. A ver en esta última. Menos más que ha recoberto, pues salta mostradores. Espera, ¿qué hay que forzar? Ahí tú forzas el cajón. Lo que digo, tú eres tonto. ¿Por qué fuerzas solo uno? ¿No hay dos? Mira, lata de no sé qué. Hay un de conserva y un martillo. Ah, mire, sé que hay otra. ¿Por qué no forzas los dos cajones? O abre los dos cajones. Si hay dos cajones, tío. ¿De abajo qué pasa? Aquí como si no estuviera. Pues vale. Me pasa a mí que vamos a ir más sobrecargados con otra cosa. Lo bueno es que luego soltaremos cositas ya. Que eso ya no lo va a ir ustedes, pero yo me voy a ir al campamento. Voy a soltar toda la mierda que no me sirve. Perdón. Y ya está. Aquí no hay más nada que explorar. Ahí está explorado el mapa entero y limpio. Así que nada, completamos misión que nos van a dar 18.700, que como hemos penalizado 30%, nos vamos a dar con 13.100 puntos. No está mal. Bueno, pues nada, voy a guardar cositas en el inventario, en el baúl. Y nada, en el próximo capítulo intentaremos hacer una nueva misión. Que tenemos pendiente la del viejo trampero ahí arriba a la derecha, por eso señalo aquí. Aunque ustedes, a lo mejor en este lado, no lo sé. Aquí o aquí. Pone en cuenta al viejo trampero y habla con él. ¿Por qué lo digo? Porque es una misión que, bueno... A ver si encuentro al trampero algún día y la haré. Este me imagino que me quedará... Me quedará a dar una nueva misión después. Pero lo dicho, un saludo. Espero que os haya gustado. Si es así, like, por favor. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego, gente!